Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a decorar un picaporte en estilo brito. Las bases ya vienen pintadas en diferentes colores pasteles y vamos a proceder en este momento a elaborar sombras. Aquí estamos descargando el pincel angular y vamos a la madera a elaborar la sombra. Esta técnica se llama flotados. Entonces la técnica se trabaja con pincel angular y un pincel moqueador, como ven en este momento, que ayuda a difuminar la sombra que estamos elaborando. Como pueden ver, la base es un verde claro y la sombra es un verde oscuro. Limpio mi superficie donde estoy trabajando con un pañito húmedo y procedo a continuar haciendo la labor de las sombras. Yo acomodo la pieza siempre para poder trabajar de manera ergonómica. Ahora vamos a elaborar la sombra más larga. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. El pincel está cargado de agua, lo descargo, luego lo cargo de pintura en la punta más larga del pincel y luego descargo sobre la superficie sobre la que yo trabajo y voy básicamente a elaborar la sombra de esta parte que es mucho más larga. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que voy halando la pintura con cuidado. Como tiene agua, me ayuda a recorrer mejor el camino y luego con mi pincel mopeador voy rápidamente a mopear para que me quede difuminada. Bueno, como les digo siempre, para hacer sombras voy a utilizar color más oscuro que la base. Ahora voy a elaborar una sombra exactamente trabajando con el mismo pincel y vamos a elaborarla en el otro color, en un color la base lila y la sombra debe hacerse con un color moradito más oscuro. En este caso hago lo mismo, cargo, difumino antes de llegar a la madera y voy a la madera y realizo mi flotado. De lado a lado, bajo el pincel, lo vuelvo a subir, de retorno y luego con mi pincel mopeador elaboro la sombra de una mejor manera, la difumino de una mejor forma. Entonces aquí ya están viendo que le hice dos sombras a este color lila. Y así sucesivamente vamos a trabajar hasta terminar de hacer los sombrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, luego de haber hecho todas las sombras, vamos a elaborar ahora las líneas negras con una regla y un marcador especial para madera, que tiene una punta delgada. Entonces voy a coger la regla, la voy a colocar no por el lado de donde están los números, sino por el lado contrario para que me deje un espacio entre la madera y la regla y empiezo a trazo todas las líneas negras, entonces trazo todas las líneas negras, entonces trazo todas las líneas debidamente ya sombreadas. No hay sino que pasar una vez el esfero, a menos que nos quede de pronto en alguna parte muy blanco habría que pasarlo nuevamente, pero en general se pasa una sola vez, desde que el esfero esté bien, traza perfectamente la línea y no hay problema. Tengan cuidado de no ir a manchar donde han trazado la línea y volver a pasar porque de pronto les mancha la madera. En ese caso, las líneas quedan trazadas totalmente y lo que hacemos aquí es ya empezar a maquillar nuestro proyecto con esténciles para arte brito. Para este paso voy a utilizar esténciles diferentes de arte brito, un pincel chino o en este caso un pincel de cerda gruesa o brocha seca. Voy a mojar el pincel, lo descargo en una servilleta y vengo a la madera, hago golpecitos suaves y voy trazando cada esténcil que vaya escogiendo. No vayamos a dejar el pincel tan cargado porque nos forma una mancha, se nos va la pintura por debajo del esténcil y se nos mancha, así que toca dejarlo preferiblemente más seco que húmedo para que ustedes vayan viendo cómo va quedando la figura perfectamente delineada sobre la madera. Recuerden cargar y descargar en una servilleta de cocina, puede ser con golpes suavecitos o con movimientos suaves vamos rellenando el espacio del esténcil con el color deseado. En este caso yo decidí que va a ser blanco y estoy tomando en este caso uno de los decorados para hacer brito. Posteriormente elaboro toda la decoración exactamente de la misma manera con diferentes esténciles como lo pueden ver a continuación. Gracias por ver el video. 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 Espero que este proyecto haya sido útil para ustedes y los espero en el próximo video. Gracias por ver el video.